¡Hola a todos! ¡Despierta! Ralf, ¿qué pasa? ¿Te ocurre algo? Carga las baterías y ponte tu vestido de los domingos, guapa, porque nos vamos pitando. Ralf, ¿qué es lo que estás intentando decir? Nos vamos a Internet. ¡Señoras y señores, os presento Internet! ¡Mola! ¡Cómo mola! ¡Mira qué de cosas! Es el milagro más bonito que he visto en mi vida. Bienvenido a la barra de búsqueda. ¿Qué puedo? ¿Ayudarte a encontrar? ¿Anillos? ¿Aluminio? ¿Avión? ¿Normandía? ¿Nostradamus? ¿Notre-Dame? Me parece que intenta adivinar lo que vas a decir. Mi autorrelleno está algo agresivo. ¡Probaré yo! ¡Llévame a una web súper intensa y alucinante! Solo tengo un resultado. ¡Oh, venga ya! Princesas y personajes de dibujos, foto. ¡Oh, Lord! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Acompáñanos, niñas! ¡Hola! ¡Esperad! Yo también soy una princesa, chicas. ¿Y qué clase de princesa eres? Esto... ¿Tienes pelo mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Los animales te hablan? No. ¿Has sido envenenada? No. ¿Maldecida? No. ¿Secuestrada o esclavizada? No, estáis bien. Voy llamando a la policía. ¿Todo el mundo da por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte? Sí. ¿De qué va todo esto? ¡Es una princesa! Oh, 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 oh. ¡Suscríbete!